Así tocaré yo la canción Me Enamoré, cantada y popularizada por el grande Ali Cabello. Dale like, comenta y comparte. Así la no. Entré en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegría. Esperé y esperé, ya ves, y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves caricias. La vida mía, de tanto buscar la una y otra noche y día tras día. Entré en mi pensamiento un bello sentimiento trayendo alegría. Esperé y esperé, ya ves, y al fin encontré el amor llenando de ternura. Y de suaves caricias, la vida mía. Me enamoré, qué cosa más bella, en su viva cara quiero volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor. Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Me enamoré, qué cosa más bella, en su viva cara quiero volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor. Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Me enamoré, qué cosa más bella, en su viva cara quiero volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor. Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Me enamoré, me enamoré, qué cosa más bella, en su viva cara quiero volar y tocar las estrellas. Contigo aprendí el amor, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor. Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Es verdadera, es verdadera, es verdadera, es verdadera. Es verdadera